¿Puedo ir a ver? ¿Ay? ¿Qué está haciendo? ¿Se puede ver a Dios? Sí, cuando uno se van a dejar bajar. Ya, ya, eso ya lo van a... ¡Ay, Dios! Sergio. No, es este otro... ¿Su hijo de Londra? ¡Ay, pobre niñita! ¡Ah, pues es Sergio! ¡Me hija! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Con el machete! ¿Tiene el machete ahí? ¡Machete! No, no! ¡¿Qué onda?! ¿Qué onda? ¡No! ¡Pobre Pohjo! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ajá! ¡Ajá! No meter almorrar ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!